No, mi amor, tampoco, pues no, Carmeno, es que no, tampoco, es cierto, el caporal, pues no lo tienes que humillar así, amor. Pero fíjense que si yo voy a hacer trabajo a algún patrón y el mandador me manda a mí, yo voy a hacer. No, pero no es porque usted anda encima, ay, mire, él está arrollando a usted y cómo no lo va a echar en las patas y usted está ahí parado. Pero tiene que apuntarlo, parece que es como... Ah, por eso, pues iré, pues, lo que usted le pone enfrente, como nada. Ya está, como repare en el camino. Así le hizo, así le hizo. Y esto no es de... Eso no es que un mozo le va a estar dando así al patrón. Yo a trabajar con usted, por favor, está los pies limpiar. Está bien. Vaya, ven, es que vea, eso es lo que se va a trabajar con usted. Va a estar atándole brisa. Y usted va juntando la morilla y regando, se lo lo vi. ¿Qué? Muchito. Pero, como... Y aquí trabajan ellos también, cuando... Aquí tiene la mechita, la bomba, mire, me siente. No lo haces más por alguien. Lo vamos. Gracias. Así tiene la mechita. Le vamos a decir, ¿no? Tiene ya que lo decir. Tiene algo para... Papi, papi, ¿qué tiene para nosotros? Entonces, vamos. No le vaya a decir que va a ir a charla. No, no, va. Y eso, entonces, ¿qué es que estamos? Papi, 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 papi. Papi, papi, papi. Papi, papi. Papi, papi. Papi, papi, papi. Papi, papi. Papi, papi. Papi, papi. No, mamá, que tengo que... ¿Y cómo no lo va a mandar mechito? Sí, él es... ¿Ustedes cállense? ¿Y cómo no lo va a mandar mechito? Sí, pero él es un trabajador también, no tiene por qué dar un miedo o algo así. El que mande en mechito y el viejo va tú perludo, el patrón de él es mayor. ¿A quién que mande mechito? Ay, ¿de cuándo ustedes? No, vamos a ir a entrar mechito. ¿A quién, señorita? viejito pacharejo, marca, marca y rey que yo me imagino como ¿cuánto tiempo ya? pero el único que ve como el puede hacer es tener que no le manda y mirá por ese caso no hay demasiado al mejor tengo que darle el caso a los japurales ¿que más? el patrocito un pejón un seleque ese patrocito ahora se ha comido un seleque un tostado, un melón de tortillas hay bastante tortillas que he comido compañero ahorita como lo hemos hecho ¿que? esta erregando la basura también a mi chiquita ¿que usted conoce patrón? no, patrón no, solo darme ¿que será que ese carmelo ya lo hacía a los chaparrichos si aquí el único que habla así así de fuerte o con esta autoridad soy yo ese menchito me va a tener que dar una explicación porque para mí que me está tratando mal y me está tratando mal y el mozo pues se puede decepcionar y además él no tiene por qué darse el levante o el realte que él es el que lo manda todo y aquí yo soy el único que lo y la orden que es lo que se hace y lo que no se hace y como se hace aquí este carmelito como que ya se está creyendo que él es el patrón pues entonces en pocas palabras ya me va a dar una explicación este carmelito porque así no, así no así no, así no, así no, no, no no me gusta que trate pues a mis mozos ¿que manda entonces? me va a tener que dar una explicación para porque o... o se tranquiliza o se aline y también está un costado el canito bueno mi amor, yo me voy ahí llega oigan un потом No le dio el cachete. A mí me gusta trabajar. Ahí se viene. ¿Cómo estás? ¿Qué dice? Solamente esto. Está bien. Pero apúrese. Porque miren, ahí se trabaja el café. Usted se me lo saca el café para allá. Sí, es un rato. Yo soy el que mando. ¿Usted es el que manda? Sí, yo soy. Ya había tostado su patrón. No tiene ningún poder aquí. ¿Cuál es el relajo? ¿Qué es el relajo que tienen aquí? Hasta allá es donde yo entendaba con nosotros. No hombre, aquí está trabajando. Usted me debe de dar una explicación. ¿Cuál es el relajo? Imagínese. No, ellos han venido a ver a alguien. A querer, a querer trabajar. Pero lo que le pasa a usted, pues... Vamos, Carmen. Le envía trabajo a los cachos. Pero que... Yo no le he dicho a usted que usted crea al patrón aquí. Usted tiene... Usted está bajo mis órdenes. Entonces, usted es lo que tiene que hacer. Cumplirlas, nada más. Pero, por lo que yo escuché, usted le hizo creer a usted... Que usted... Que a usted... Que las tienen que obedecer. Ya juntó la basura. Vayan, vayan con las patas. Se la regamos. Y usted perdiendo el tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Usted, como caporazo, ¿qué es? Usted tiene sus obligaciones. Yo les he puesto muy claras. Porque, miren. Cuáles son las condiciones de cómo usted me va a tratar al trabajador. Yo le he dicho a usted, miren, que venga presumirles aquí. Que yo, que soy el dueño, que yo soy el que mando. Pero, miren, vayan, yo lo que estoy diciendo así, verdad. Usted ha dicho que ha sembrado el zacate, que tiene sienta, caminado. Mi paca, mi paca. Es cierto, escuché lo ha dicho. No, miren, yo he dicho, sí, verdad. ¿Qué? El zacate, como yo soy el mandador. Uy. Usted es mi caporazo, mi caporazo. Usted está bajo mi orden. Usted va a hacer lo que yo le quiero. El zacate y sin vayas pongamos. Le voy a decir así. Uno, que lo mandan así, los mozos uno los lleva y uno le enseña a sembrar. El zacate. Usted como que ya está perdiendo la memoria. Se le olvidan las cosas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Póngase mi activo, activo, porque yo a mí me necesita que el trabajo me rinda. Pero usted aquí hablando y hablándole del lujo y que ya cae de diente el patrón. ¿Qué más hago? ¿Cuántas cabezas tenía esta hacienda, Dios? No, yo ando viendo a los potreros. Le dije, le dije otra vez. Este chaparrito, yo lo veo en este camado. Sí, patrónito. ¿Qué más hago? No quiero decir que usted vaya a perder el trabajo, porque si se sigue posando aquí, lo que va a hacer es despedirlo. No, como usted. Porque mire. No, pero. Allí vaya a sacarte equipa. Así que yo también ando con los más sembranos. Si es cierto, pues, y para eso está usted, pues, para cuidar el trabajo. No se trata. No, es que usted venga. ¿Qué ha dicho? No, es que usted venga. ¿Qué ha dicho? No, es que usted, pues, que se la puede que siga el dueño y que sube sus nombres. Es que. Eso a mí no me ha gustado. No, está bien. El propio dueño. Sí, eso me ha gustado. Sí, eso me ha gustado. Sí, eso me ha gustado. ¿Usted no lo pide? ¿Usted no lo pide? ¿Usted no me ha gustado? Claro. Porque mire lo otro que tiene el. Entonces, vaya. ¡Ah, no, es suyo! ¿Quién tiene que dormir? Ahí viene aquí. Así le había hecho creerte. Ahí está comentando. Yo patrono. Entonces. Es que el patrono. Niño, Carmeno. Yo le voy a decir algo. Como un consejo. Sí. Usted nunca ande diciéndole a nadie que lo que no es suyo, es suyo. No, no. Porque eso usted sabe que a la larga, a la larga, la gente se da cuenta. ¿Se lo ha comprado? Sí. ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? No, no. Usted, usted. Vaya, Carmelo. Como le dije, yo ya le puse bien claras las cosas. Sí, está claro. No sé si usted no se sigue portando bien. ¿Se había confundido? Yo, las cosas, pues, las voy a planear diferentes. A mi este chaparrito me ha gustado la iniciativa de cómo trabajar. Me voy a acomodar en un trabajito allá donde él se sienta más cómodo, más tranquilo. Está bien. Y como que porque vaya agarrando más el ambiente conmigo y... Oye, chamar, chaparrito. Dígame. Si tú te portas bien así como vas hasta ahorita, puedes ascender a otro puestecito más allá, hombre, donde puedas ganar mejor. Gracias, patrocito. Bueno, pues. Ya sabes, ya sabes. ¿A dónde me vas a poner a trabajar? Por ahí vamos a ir a ver si... Vamos a ir a ver si... Vamos a ir a ver si... Patrón. Si yo quería presentar con usted, ¿sabías? Patrón. Hay miel. No. Eso no va a hacer. Y ustedes, por qué mierda. Y ustedes. Y ustedes, viejo. No lo van a mandar otra vez, pues. Llámelo. Que venga a trabajar. Y le voy a hurgar la madura otra vez, pues. Y ustedes. Me regalen la gasura. Mírala. Hay que hacer la gasura así. Mírala. Una vergüenza. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no digo que tenía haciendas? Y tantas cabezas allá. Carmelo. Sí. Yo le voy a tirar al día. Díganmelo. 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 Como siquiera usted el día de mañana. Darwini ande diciendo. Escútime esa basura, viejo. Lleve esas piedras para allá, viejo. Después de haber sido usted. Mírala. Dice que para eso yo estoy escuchando de otra manera. Y si. No quieres que. Nada. De otra manera. De. Renuncia. No. Trabajo porque. Pero ya. Ya dejemos de eso. Por trabajo yo no me aflijo. Yo para trabajar lo que me pongan. Y a la piedra o algo. O a chapear. Lo que sea. A usted lo que le aflige. Sí. Es que no puedo estar con la mujer que te cariña. Y eso es lo que le aflige. No. 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 Y por eso trata así. No. Por eso lo trata así. Por eso lo trata así. Ay. Ya se le olvidó. Ya se le olvidó. Verdad. Dale un aliviancito ahí. Porque usted sabe de lo que veníamos. No. De todas maneras. Pero. Ay. Ya saben. Si ya sabemos. Que quería. Que su trabajo está en un hilo. Una tela de araña. Anda ahorita. La gente. Que quería usted. Que le dijéramos también. A los patrones. Que usted se anda metiendo en las casas. No. De la gente que él le ha dado posado. No. Como. De verdad. Ya. Pero nosotros aquí. Vamos a hacerle unos tratitos. y denle lo que los va a dar para tragar porque recuerda lo que me dijo mamá estoy lleno de hormigas y 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